Últimos minutos de noticias, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó que la subvención a los combustibles es menor respecto a otros años. Esto tomando en cuenta que bajó en un promedio anual de 650 millones de dólares a 390 millones. Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó que la subvención a los combustibles actualmente es menor respecto a otros años, tomando en cuenta que bajó de un promedio anual de 650 millones de dólares a 390 millones de dólares. Entre los años 2011 y 2013 la subvención tuvo un promedio de 650 millones de dólares y para el próximo 2019 se proyectó cerca de 390 millones de dólares, casi la mitad de lo que se tenía antes. Se debe tomar en cuenta que el parque automotor creció de 700 mil a 1.8 millones y que sin las inversiones realizadas en refinación y producción en el país en los últimos 12 años, en la actualidad dicha subvención estaría cerca de mil millones de dólares. El incremento en el presupuesto de la subvención para el 2019 respecto al 2018 se daba a una menor producción de hidrocarburos, tomando en cuenta que el país duplicó la oferta de gas de 30 millones de metros cúbicos en 2005 a cerca de 60 millones de metros cúbicos por día. Remarcó que en los últimos años se invirtieron 700 millones de dólares, lo que permitió subir la capacidad de refinación de 40 mil barriles por día de petróleo a cerca de 70 mil barriles por día, que representa un crecimiento de más del 40%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!